1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... ¡Wow! Oh, pero ¿y eso? Pero ¿y todo ese dinero, Dorelin? De mi negocio, Ismael. 400 pesos de ganancia. ¿Y eso no dame de hoy? Dios mío, pero yo me imagino que si a ti te va bien. Me imagino a mí porque a mí me conoce todo el mundo. Vendo el triple que tú. Sí. Toma. Gracias. Mira, y para la próxima eso no se hace porque ¿cómo tú me vienes a arrebatar mi dinero? De las manos. Tú me preguntas si tú quieres saber cómo me estoy dando en el negocio, pero eso es de mala educación porque ese es mi dinero. ¿Entendiste? Pero yo estoy haciendo una pregunta, yo no te estoy tomando el dinero. ¿Y qué fue lo que tú acabas de hacer? Eso fue lo que tú acabas de hacer. Pero yo te lo devolví el dinero. Ok. Está bien, no hay problema. Y para la próxima pregunta, no me lo arrebates. ¡Manuel! Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Adelín, ¿cómo tú estás? Mira, te traje el abrigo que me encargaste. Oh, muchas gracias. Sí. ¡Wow! Pero me lo trajiste rápido. Sí, sí, sí. Fui a comprar y está chusado. Sí, qué bueno. Muchas gracias, de verdad. De nada. Sí, el mismo color que yo te dije. Sí, claro. Está bonito, me gusta. Tú sabes que compraste bien los clientes. No, no, no. Por eso siempre me gusta comprar de ti. Y oye, todos los amigos míos están... Me tienen preguntándome todos los días que aquí es que yo lo compro. Sí, yo después te voy a dar el número o te voy a avisar cuando el de aquí para que tú bajes. O si no, tú le puedes decir donde yo vivo también. Sí, porque ellos me tienen... Oye, y ese suéter, y ese pantalón, y esa camisa siempre me tienen. Ya tú sabes. Está bien, entonces... Mori, ¿y cuánto es? Son 500 pesos. Ok, déjame. Sí. Déjame para pagarte, ¿sí? Porque... Y Naya, ¿tú sabes si a alguien más le interesa tú le dices donde yo vivo o le pásame el número también? A ver, hagas cuenta ahí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mori. Gracias. No, siempre, Mori. Gracias a ti que tú me lo trajiste y que siempre me traes lo que yo te pido. Mori, yo quiero que tú me traes dos pantalones. Uno negro y uno azul claro. Pero jean, ¿verdad? Sí, jean. ¿Qué está ahí? Del 30 al 32. Ah, bueno. Está bien, entonces. Está bien, Mori. Yo paso y te lo traigo. Está bien, pues gracias. Ya tú sabes. Yo te aviso si el amigo mío baja. Gracias por el apoyo. Gracias a ti, mi amor. Gracias, ya tú sabes. Ok. Deiro, ¿lín? Ay, hola. ¿Cómo tú estás? Hola. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué bueno, todo bien. Qué bueno. Viniste a ver la ropa, ¿verdad? Sí, para que me enseñes la ropa nueva que trajiste. Déjame buscártela. Tengo una blusita más linda. Me imagino. Tú siempre piensas en los clientes. Ven a ver esta, qué linda está. Oh, wow. Mira esa. Mi estilo, como me gusta. Esa la mera de tú. Sí. Y mira esta otra, qué linda está. Perfecto. Mira, y combina con el color de tu piel. Mira qué linda. Sí, gracias. Tengo más variedad por ahí también, si la quiero seguir viendo. No, me voy a quedar con estas dos. ¿Cuánto es? Solamente. Bueno, eso hace dos mil pesos. Ok. ¿Yo te puedo dar mil pesos ahora? Claro, tú sabes que no hay problema, no hay problema. Interesante, está bien. Bueno, te voy a pagar ahora entonces. Está bien, no hay problema. Ok. Nada, ya tú sabes que yo no tengo problema. Yo los sábados paso por tu casa. Está bien. Ya tú sabes. Si no, yo te llamo. Ok, mi amor. Y qué bueno verte que te ha ido tan bien en tu negocio. Ay, sí, gracias a Dios. Poquito a poquito vamos a seguir creciendo, pero ahí vamos. Eso es lo importante. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Cuídate. Bye. Y gracias por el apoyo. Está bien. Ok. Saludos, buenas tardes. Hola, saludos. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Y usted, Borel? Bien. Bien. Para que pase a llevarme el pedido que yo le hice de los pantalones y polocheses a mi casa. Está bien, entonces no hay problema. Yo estaba haciendo unas cuantas cosas en la calle, compras y eso, y ahora mismo no traigo el dinero de darte. Pero cuando tú pases ahorita a llevarme el pedido, yo te pago. Está bien, entonces no hay problema. Sí, está bien. ¿Y cómo le va en su negocio? Está bien, gracias a Dios hasta ahora. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo le compro a usted, sabe que yo siempre voy a hacer su cliente fijo. Claro, yo soy un cliente mío, bien, claro que estoy. Está bien, déjame seguir. Yo paso ahorita y te dará llego. ¿Cómo a qué hora? ¿Cómo a su de las tres por ahí? Más o menos, está bien. Ok, ok. Está bien, déjame seguir lo que yo estaba haciendo ahí. Lléveme el pedido, que le voy a tener su dinerito ahí. Está bien, no hay problema. Ok, dame seguir. Ok, cuídate. Está bien, usted también. Yo creo que te da el que es lo que me pidió. Guau, pero qué blusa más linda me trajo Derolyn ahora. Mira. ¿Y esa blusa? A Derolyn se la compré. ¿Tú sabes que yo le compro a ella? Yo te voy a decir algo, ni funda te dieron, mira. Dios mío. Sí, pero lo que cuenta es que me trajo mi estilo, lo que a mí me gusta. ¿Qué tienda? ¿Va con mi tono de piel? No, pero qué tienda. No hables así, esmerda. Recuerda que yo te dije a ti que iba a poner un negocio, ¿te acuerdas? Tú no me dijiste a mí, esmerda. Bueno, pues a ti sí te dije que iba a poner un negocio. Bueno, yo no recuerdo. Yo voy a poner un negocio de ropa, voy a poner un negocio. Ok. Yo te puedo ayudar, te puedo, le puedo decir a las chicas para que vengan y... Sí, yo creo que tú me compres también. Claro que sí. ¿Y cuándo tú vas a iniciar? Mañana o pasado, si Dios quiere. Ok, bueno. Porque... De Aurelín, la ropa que ella vende no es de marca ni de nada. Hable así. Ella vende ropa de buena calidad, mira. No, ella no vende ropa de buena calidad. Y a mí me gusta mucho y aparte me da facilidades de pago. Ella no vende ropa de calidad porque la ropa de ella ni sello tiene. Ella parece que la manda a hacer, ¿ella parece? La ropa mía va a ser de marca, va a ser la ropa mía. Yo te puedo ayudar, pero no te exprese así. Bueno, pues está bien, hablamos. Bye. Ver o el que no llega y yo que tengo que salir, Dios, ¿dónde estará esa mujer? Mira, Alex. ¡Ey, es verdad! Qué bueno que te encontré. Ah, ¿me andaba buscando? Sí, porque te quiero enseñar que... Una ropa que... Ajá. Empecé a vender ropa, tú sabes, y quiero ser mi clientera. Ah, pero... Ahora mismo no te puedo, o sea, coger nada, ni me interesa nada por el momento, porque he encargado unas cuantas cosas a Deroli, porque ya ella... Yo le he comprado antes y pues yo soy su cliente fijo. Pero mira qué bonita toda esa chamarra, mira qué bonita. No, no, no me interesa por ahora. Cómpramela, por favor. Mira. Mira, ella está cerca y quedamos de vernos hoy aquí en mi casa y le pedí unos cuantos pantalones por los cheses que ella quedó de traérmelo y yo estoy esperándola aquí. Y me sentiría mal que ella te viera aquí vendiéndome ropa si es a ella que yo le compro, porque ya yo conozco, o sea, yo le he comprado marcas buenas de ropa a ella y pues no puedo hacerle eso. Pero mira qué bonita, mira. Y ese color que a ti te veía de quedar bonito, mira. Y es tu size M. Nada más ve, nada más ve. Sí, se ve bien, está muy bonita, pero no me interesa por ahora. Mira, está en 500 pesos, te la voy a dejar en 2 y medio. Wow, bien barata. ¿Tú sabes por qué? Pero... Porque la ropa de ella no es de marca, mi ropa es de marca. Es que la ropa de ella se daña de tú darle una sola lavada, bota tu el color. Sí, pero ya yo soy cliente de ella. Ey, dinero, y te estaban esperando. Ah, mira, eso fue lo que me encargaste. Ah, ese era el pedido que... Sí, lo que me pediste. Tómame ahí un momento, dame a pagarte. Este, tenía rato esperándote ahí, que iba a salir. Ah, que me reclase, porque las vecinas me pidieron algo más allá atrás. Ahí quizás estaba hablando con ella. Pero míralo ahí, espero que te guste. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo que hacer una cuanta cosa, que pase buen día y espero que le vaya bien su negocio. Nos vemos, ¿no es dinero? Ok, gracias. Yo no puedo creer lo que tú estás haciendo. Hablando mal de mi negocio para conseguir mis clientes. Eso está mal por ti, porque tú no debes hacer eso. Pero yo te voy a decir algo. Yo lo único que estoy haciendo es vendiendo mi ropa. Yo no te estoy haciendo nada malo a ti, porque... Así como tú vendes mucha ropa, yo quiero vender mucho más que tú. Pero es que tú no debes hacer así, porque eso se llama ser egoísta y ser envidioso. Ahora, si tú quieres vender ropa, tú tienes que hablar conmigo. Y yo te busco clientes de aquel lado, porque para allá hay gente que yo no le vendo ropa, pero no estoy hablando mal de mi ropa y de mi mercancía con mis clientes. Es que yo quiero vender ropa aquí, yo no quiero vender ropa para otro lado. Pero es que las cosas no son así, porque yo vendo ropa aquí, yo vendo ropa aquí, en este vecindario. Tú no puedes hacerme eso a mí, porque eso está mal. Y incluso hablando mal de mi ropa, es que mi ropa es mala. Dios mío. ¿Cómo tú haces eso? Eso es malo, eso se llama envidia. Eso no se llama envidia. Sí, tú quieres... Eso se llama sobrevivir. ¿Qué más? Eso se llama envidia, porque si tú quieres sobrevivir, como tú dices, tú me hablas conmigo y yo te busco una ruta por allí para que tú vendas ropa a los vecinos de aquel lado, que nadie le vende ropa. Pero no así, hablando mal de mi mercancía tampoco. Está muy mal por ti, ¿escuchaste? Es verdad, Dorely. Tienes toda la razón. Fui muy egoísta contigo a decirle a todas las personas que tus ropas son de mala calidad, sin serlo. Por solamente vender mi ropa y habiendo muchos más sitios para yo vender, elegí este sitio solamente por hacerte la vida imposible, porque tú no vendieras nada. Ok, mira, yo te voy a disculpar, pero si tú quieres, yo te puedo buscar clientes de aquel lado. Sí. ¿Lo aceptas? Sí, perdóname. Ok. Y ven, vamos, que te voy a enseñar a nuevos clientes. Vamos, vamos, que te voy a enseñar a nuevos clientes. Amén.